Quizá no sea necesario decirlo, pero cuando yo era niño, era fanático de los dibujos animados. Y de pura curiosidad, siempre me interesaba saber de qué país provenía cada serie que yo veía. La respuesta usual era obviamente Estados Unidos, aunque hubo excepciones notables de destacar. Mientras tanto, yo me preguntaba, ¿y qué pasa con Chile, mi país? Bueno, si bien desde los años 20 se realizaban animaciones en Chile, estas en su mayoría eran solo cortocinematográficos, usadas en comerciales o de manera corporativa. Claro, hay canciones notables como los cortos de Condorito, producidos por Álvaro Arce en 1983, que tenían una animación muy buena para la época y eran muy leales al estilo de dibujo del autor. Pero no sería hasta la década del 2000 en que se tomaría la animación más en serio con el estreno del primer largometraje animado chileno, o Wim Man Pato en Rapa Nui, del año 2003. Ese mismo año se estrenaría Villa Dulce, la cual suele ser considerada como la primera serie de dibujos animados hecha en Chile. Esto daría inicio a una serie de producciones realizadas en este ámbito, incluyendo la que será el tema del día de hoy, Los Pulentos, estrenada en el 2005 y producida completamente en gráficos 3D. La serie trataba de 5 amigos que forman una banda de hip hop, entre comillas, y el cómo ésta se va desarrollando. Esta serie era bastante aceptable dentro de todo y todos los capítulos finalizaban con una canción del grupo. Esta fórmula logró tener un relativo éxito logrando vender discos e incluso realizar conciertos. En mi opinión, la animación era bastante mediocre para lo que estábamos acostumbrados en esa época, y musicalmente... bueno, puede ser de que a algunos la haya gustado por los ritmos pegajosos, pero a mi modo de ver, sus temas van desde tan malo que es bueno a simplemente horribles. Juzguen ustedes. En cualquier caso, aparentemente los resultados parecieron suficientes para que Canal 13 decidiera hacer una película de esta serie. Así que, estén preparados o no, esto es Los Pulentos, la película. Ah, cierto, la película está en animación 2D, porque claro, lo mejor para coronar una franquicia es cambiarla del formato que la hizo conocida. Comenzamos con Mercedes, una especie de cruza entre Doña Florinda y la Bruja del 71, recibiendo un cartero. No, no es para usted, es para... los pulentos. Claro, una carta con el nombre de la banda como destinatario, pero sin dirección, supongo que llegó al barrio por magia. Mercedes, quien detecta a los pulentos, amenaza con quemar la carta, pero Tom York, que ratón, si, esa cosa se supone que es un ratón y tiene el nombre del vocalista de Radiohead, le quita la carta, dando paso a la introducción musical. Si se lo están preguntando, Cachipun es el nombre dado en Chile al juego de piedra, papel o tijera. Este juego es muy barato, solo necesitas una mano. Eh, dudo de que a las chicas superpoderosas les bastara con una mano, pero bueno, luego de algunas escenas de Tom York por la ciudad, finalmente llegamos a la presentación de los personajes. ¡Muchas gracias! Nuestros protagonistas reciben la carta, la cual es una nominación para los premios Grammy. Alusiona a los Grammy, que curiosamente suele ser considerado como uno de los premios con menor valor en la industria musical. Eso da paso a un par de escenas de nuestros personajes comprando ropa para la premiación. Algo bastante innecesario, pero parece que era una buena excusa para mostrar uno de los auspiciadores. Ya que nuestros protagonistas deciden llevar a Jorge, el perro como la mascota oficial para el viaje, Tom York se cuela entre las cosas de Wallala. ¡Qué agradable viajar en primera clase! ¡Mmm! ¡Cómo corresponde a un can de mi categoría! Ja, ja. Yo he volado varias veces. Una vez fui al festival de canes. Me pregunto si algún niño en la sala habrá encontrado a eso chistoso. Y mientras están en el avión, se muestran algunos chistes usando los estereotipos de los personajes. Benzo, quejándose de que debería viajar en primera clase. El papá de Wallala, usualmente conocido por ser un rudo militar, horrendamente asustado por viajar en avión. Y... esto. Tengo una válvula de escape. ¿Sí? ¿Cuál? ¡Esta! Después de varios chistes genéricos y de que Tom York caiga del avión, finalmente llegan a su destino, Miami. Los culentos llegan al hotel, donde se dan cuenta de que nadie los conoce. Ok, quiero hablarles de un concepto que probablemente hayan escuchado. Posicionamiento de productos. En muchas ocasiones, una producción necesita auspiciadores para costear los gastos. Por lo cual, se incluye la marca del auspiciador en una o más escenas de manera de publicitarla. Por ejemplo, si un personaje conduce un auto regularmente, la marca del auto será visible. Si algún personaje consume una bebida gaseosa o alcohólica, la marca de esa será visible. Uno de los casos más notables del posicionamiento de productos bien hecho es la película Los dioses están locos, donde todo el argumento inicia gracias a que alguien desecha una botella de Coca-Cola. Pero aquí, esto es realizado de una forma absolutamente burda. No hay ninguna justificación para que ese conejo de Duracell que desentona con todo el estilo de la película apareciera. Inmediatamente después de eso, llegan nuevos personajes. Unos clones de los pulentos. ¿Y esos? ¿Quiénes son? Son los pinches. Qué original, los pinches. Seguro de que son mexicanos. ¡Pinches, pero padres! Ah, tenía razón. Llegan a registrarse al hotel donde les dicen de que su habitación está en el sótano, mientras que los pinches van a la suite presidencial y hasta tendrán los 5 pisos más altos completamente para ellos. Bien extraña la organización del evento. Es como decirles... ¿Saben? Los invitamos, pero los vamos a tratar como basura para dejarles en claro de que no van a ganar. ¡Oh, qué nariz de payaso más estúpida! Y pasamos a las escenas en la playa. Ok. Ah, y Tom York logra llegar a la costa. A estas alturas ya no me voy a cuestionar por qué un capitán de la marina estaba pendiente de dispararle un ratón flotando sobre una olla, o por qué usó un misil tan cerca donde habían personas. Y finalmente, llegamos a la premiación de los DRAMY, donde resulta de que dejaron a los pulentos en los peores asientos. Benzo, indignado, decide ir al baño donde se encuentra con... Tenemos el honor de estar con Benzo Toyos, autor de la mayoría de los maravillosos... Claro, no se notó para nada el reuso de personajes. Cuando Menzo... Dice de que van a ganar todos los premios, Benzo lo interrumpe diciendo de que los pulentos ganarán en la categoría para la que están nominados. Pulentos. Oigan, ¿alguien conoce a los piojentos? No, no. Pa' nada. Y eso, yo soy chileno. Sí, me gustó ese chiste. Pulentos. No pongas esa cara, Chapulín. ¿Chapulín? Jamás había pensado de que eso pudiese ser un insulto. Pero bueno, ya que no conozco todos los modismos mexicanos, mejor llamaré a uno. Ey, renegado. ¿Qué pasa? Me está hablando un dibujo inanimado. ¿Tú qué crees? No tengo ni la más mínima idea de qué estás hablando. ¡Claaaaaaaro! Mira, estaba viendo una película y salieron personajes mexicanos. Ajá, ¿y? Y bueno, uno acaba de decir Chapulín como insulto. Eh, he oído cosas más estúpidas. Ok. Ah, por cierto, ¿qué estás viendo? Eh, esto. Para que puedan haber ganadores como nosotros, se necesitan perdedores como ustedes. Pero claro, por supuesto. ¿Y el mexicano cómo se llama? Menso Toyos de la banda Los Pinches. Disculpame un momento, tengo que ir a buscar al director de esa película. Mientras Menso roja furioso, conoce a Madame Nidia, la mujer que lo miraba en el hotel, quien le dice que si lo desea con toda su alma podrá ganar el premio. Así que yo supongo que ella tiene grandes influencias en el jurado y que puede cambiar la decisión de los jueces, que ya debería estar lista o algo así. Ok, con esto me queda claro el nivel de los trami. Si Delfín ganó el premio a Mejor Compositor... ¡No puede ser! ¡No! ¿Qué tal? Somos Plastilina Mosh y venimos a entregar el premio a la Mejor Actuación de Rap y Ritmos Animalistas. ¿Mmm? ¿Plastilina Mosh? Sé que son cantantes y me suenan de algún lado. Creo que no me queda otra que llamar a alguien que sabe de música. Señor Alga, ¿estás ahí? Maldito libro, la rocaxis, güeyón. Ingronar a Alan Wilder en Depeche Mode. Los dos primeros discos de mí. ¿Qué mierda están pensando estos, güeyón? ¿Qué querías? Estaba viendo una película y salió Plastilina Mosh. ¿Sabes algo de ellos? ¿Plastilina Mosh? Bueno, es ese grupo mexicano que es de finales de los 90 y que sacaron un tema que creo que es muy conocido. Pero una opinión sobre ellos, a ver... A pesar de que combinan bien lo que es el jazz, el rock y el hip hop y todo eso, no son como muy de mi agrado. Por lo menos el estilo que ellos usan no me gusta mucho. Pero si quieres conocer algo más de los Plastilina Mosh, te podría mostrar el tema más conocido que tienen. Que sería Mr. P. Mosh. Mr. P. M. O. S. H. Mr. P. M. O. S. H. Ah, ellos. Bueno, eso. Y... ¿Qué preguntas? ¿Qué estás revisando? Los Pulentos, la película. Sigamos. Y los nominados son... Los Chantas de Argentina. Los Guarros de España. Los Pinches de México. Oh, no me imaginaba que se pudiese ser tan ofensivo de una sola vez. Chanta. Palabra usada en Argentina y Chile para referirse a una persona falsante, incompetente o algo de mala calidad. Guarro. Expresión española usada para referirse a alguien sucio y o indecente. Usualmente usada con connotación sexual. Pinche. Modismo mexicano para indicar algo de forma despectiva. Pulento. Término chileno para designar algo superior, asombroso o de excelencia. Fuente. Landonpedia. Los ganadores son... Deseo ganar con toda mi alma. Los Pulentos. Como es de esperarse, Los Pulentos ganan. Lo cual nos lleva a otra escena musical. La leche nos deja terribles hardcore. La leche nos deja terribles hardcore. Ah, ¿escucharon eso? La leche nos deja terribles hardcore. O sea, la leche los vuelve hardcore. Sí, supongo que en el mundo de los pulentos la leche tiene estupefacientes o algo así. Somos cabros chicos, cabros chicos, chicos, chicos perros grandes, pulentos, perros piantes. No es bastante raro ver a Plastilina Mochi cantando Somos cabros chicos, que significa Somos niños pequeños. Supongo que los pobres no tenían idea de que estaban cantando. ¿Y qué sirve aquí sirve aquí? Es algo muy elegante. ¡Mentira! Miren, yo no soy ningún experto en modismos, pero según entiendo, piantes se usa en dos casos. Uno, es un modismo que proviene del lunfardo argentino derivado de la palabra chispiante, que se refiere a la pérdida parcial de conciencia de una persona borracha. Dos, es un derivado del término chileno picante, que en pocas palabras significa ser vulgar. Por tanto, ser piante no es algo muy elegante, sino todo lo contrario. Así me siento libre, nadie nos exige, sin nada que nos rige de todo lo que existe. Interesante mi desplante, que se llevan sante, tal vez soy cabros chico, pero el más piante. Ah, esta escena hubiese sido bastante bien lograda si no fuera porque la letra es tan estúpida. Cabros chicos, cabros chicos, 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 pero grandes, pulentos, pero piantes. Los pulentos regresan a Chile donde... Sí, súper sutil. Son recibidos en el Palacio de la Moneda, la Casa Presidencial de Chile, por la en ese entonces presidenta, Michelle Bachelet. Y vemos lo volúble que es el público porque había quedado claro de que eran muy poco conocidos. Y, bah, no quiero comentar más sobre el agresivo posicionamiento de productos de esta película. Después de eso, Madame Nidia llega a ver a Benzo, para invitar a los pulentos a una fiesta en su mansión. Aquí. Bueno, los dejan pasar, pero Jorge y Tom George deben quedarse afuera. Lo siento amigos, pero yo me comprometo a traerles una bolsita con las sobras. Ja, conmigo nunca quedan sobras. Parece que los escritores piensan de que la gente con sobrepeso es lo único que piensan todo el día es en comer. De hecho, es lo único que Barry ha hecho en toda la película. Eso y tirarse gases. Mmm, caramelos. ¿Vieron? Pasamos a una escena donde Madame Nidia le muestra a Benzo, gente que ha firmado contrato con ella. Mostrándole una película que parecen ser dibujos animados de los años 30 y hasta con objetos con cara. Ella era una niña normal, pero con un talento excepcional. Tenía registro de voz tan alto que hasta el día de hoy ningún niño lo ha podido alcanzar. ¿Era una persona real? Supongo que entonces en esa época la gente en este mundo era así y los objetos tenían vida. Este es Miguelito. Nadie cantaba ni bailaba como él. Firmó conmigo, alcanzó la fama y llegó a tener su propio zoológico y parque de diversiones adentro de su casa. ¡Qué buena! Podía hacer lo que quisiera. De hecho, al comienzo era rubio, pero decidió cambiarse el color de la piel. Creo que esto es lo más rescatable que nos ha dado esta película hasta el momento. Mientras tanto, Jorge y Tom York merodean por detrás de la mansión buscando entrar a la cocina. Puede ser peligroso. Sin comentarios. Eventualmente entran a un laboratorio que hasta viene el letrero por dentro para que nos demos cuenta. Y claro, ninguna de las puertas tenía llave. Bichito de la fama. ¿Por qué el tubo tiene una etiqueta diciendo lo que contiene? Si es secreto, las personas que trabajan ahí ya lo saben. No necesitaba ver eso. Madame Nidia le dice a Benzo de que debe firmar un contrato para ser famoso para siempre como sus anteriores clientes. A lo cual éste accede. Pero ella le dice que primero debe convencer al resto de los pulentos. Los pulentos se retiran y por alguna razón dejan a los animales atrás. A la mañana siguiente llegan caminando a la casa, pero son raptados. Poco después, Barley es convencido de firmar el contrato, con comida. Obvio. Y tanto Benzo como Barley se van a vivir a una mansión donde también llevan a Agualala y a Ramón. Y acá estoy montando mi sala de cine 3D. Voy a hacer mis propias películas. Pero acá en Chile falta mucho para que el 3D sea pulento. ¡Por eso hicimos la película en 2D! Mientras tanto, Nea recibe una misteriosa llamada avisándole de que no firme el contrato de Madame Nidia y que los pulentos están en peligro. Y regresamos con las mascotas, las cuales están en Brigidostan, una especie de sector en Medio Oriente. Si nos trajeron tan lejos, es porque lo que vimos no es algo bueno. Claro, porque es mucho lo que pueden hacer dos animales que no pueden comunicarse con los humanos. Nea decide ir a la nueva mansión de Benzo donde se entera de que todos los demás ya han firmado y la intentan obligar a firmar también. Es perseguida por los secuaces de Madame Nidia, pero una de ellos la ayuda a escapar y a regresar a su casa. Aparentemente pasan varios días y Nea se lamenta de haber perdido a sus amigos. ¿Qué clases de diálogos son estos? ¡Oh, un extraño está escondido en mi casa! ¡Oye, me das almuerzo! ¡Ok! Nea y la intrusa hablan sobre Madame Nidia. Nidia le vendió su alma al malulo. ¿Quién es el malulo? El más malo de todos los malos. ¡Eeeh! ¡El diablo en hombres! Recuerde que nuestra película la produjo un canal católico, así que aunque podemos hacer una alusión a un pacto con el diablo, no podemos decir su nombre. Resulta que Madame Nidia recluta niños prometiéndole fama para tomar sus almas en nombre de el malulo. ¿Le roba el alma a los niños? ¡Uy, qué winner! Ah, ¿desde cuándo hay que winner es un término despectivo? La intrusa explica de que ella anteriormente firmó el contrato y se volvió famosa, pero que un día cambió la voz y terminó como una sirviente más de Madame Nidia. Nea, tú eres su única esperanza. Madame Nidia está preparando algo con lo que piensa dominar el mundo. ¿Ya? ¿Por qué no le crees? Acabas de creerle sin ningún problema de que firmó un pacto con el diablo, ¿Y ahora no le quieres creer de que quiere dominar el mundo? Madame Nidia tiene poderes que ni te imaginas. Él se arregló el concurso de los Grammy, para que ustedes se hicieran famosos. ¡O sea que nosotros no ganamos! ¿Solo cambió las letras? Mmm, ¿y acaso los jueces y la gente que determinó la premiación no encontró extraño eso? Resulta de que Madame Nidia está cultivando el bichito de la fama, el cual vimos en el laboratorio, y poniéndolos en unos dulces con centro de yogur, el cual es promocionado ahora por los pulentos, y aunque no explican bien lo que hace, al parecer les lava el cerebro a los niños y los obliga a firmar el contrato o algo así. En eso, llegan los otros sirvientes de Madame Nidia a la casa de Nea, y escapan ayudadas por Jorge, que de alguna manera logró regresar. ¿Y ustedes dónde se habían metido? Ay, si te contara lo dice, ¿a qué pasamos? Primero, caímos en un pobre país en guerra. Después conversan también. Pero, ¿no se supone de que esos animales no pueden hablar con los humanos? ¿Dónde está la consistencia? Las niñas escapan hacia el almacén de Mercedes, donde la intrusa revela ser Ilovni, la misma niña de la película de los años 30 que vimos. Así que se me ocurren tres opciones. Uno, en el mundo de los pulentos, el cine a color llegó hace menos de 10 años. Recuerden, esta película es del 2007. Dos, el contrato de Madame Nidia impide que Ilovni crezca, lo cual parece no ser consistente con la película porque ella es bastante más grande que cuando salió en el cine. Tres, el argumento basura. Creo que me voy por la tercera opción. Mercedes reconoce Ilovni y las deja en track. Señora, andamos buscando a esta niña, la Avis. ¿Qué onda? ¿Acaso no tenían ninguna foto reciente de la niña? Poco después de eso nos enteramos de algo triste. Ilovni no sabe escribir, porque mientras era famosa solo le enseñaron a escribir su autógrafo. Y sí, es bastante raro de que pudiese tener una buena carrera de cantante si no podía ni leer la letra de las canciones. Pero sigamos. Ilovni tiene un plan para detener a Madame Nidia. Y no, no me pregunten de dónde sacó otro traje para Nea. ¿Se identificó por el nombre? ¿No que el resto la estaba buscando e incluso andaban con una foto de ella? Aparte, ¿no deberían saber el nombre de todos los miembros de su organización? Traemos un prisionero para Madame Nidia. Bueno, supongo que la referencia a Star Wars le habrá gustado a algunos. Increíblemente las dejan entrar sin ningún problema y llegan a la oficina de Madame Nidia donde el ratón con superfuerza la distrae, permitiéndole a Jorge atacar. Esto hace que Madame Nidia salga de su oficina para que Nea y Ilovni puedan entrar. Pasamos a una escena en el concierto de los pulentos, donde por alguna razón la mascota de Jumbo hace de telonero. Ah, y recuerden comprar piras de un tracer. Volvemos con Nea, donde llega uno de los secuaces de Madame Nidia a atacarla. Ilovni decide usar su registro de voz imposiblemente alto, con lo que causa de que hasta los tubos en el laboratorio e incluso la chimenea reviente. Tan lógico como eso suena. Esto hace de que se queme el contrato de Miguelito, rompiendo el lavado cerebral sobre él. Aunque, si los contratos provocaban mágicamente un lavado de cerebro sobre los niños obligándolos a seguir a Madame Nidia, ¿por qué Ilovni no era controlada? Bueno, no importa, porque Nea quema los contratos restantes, y en eso llega Madame Nidia, la cual intenta apagar el juego con su vestido, super buena idea, obteniendo una de las muertes más horribles que haya visto en una película para niños. Esto causa de que en el concierto todos los espectadores escupan los dulces que contenían el bichito de la fama. ¿Por qué? No sé. Se supone que eso fue creado en un laboratorio, así que no tendría por qué tener que ver con la magia de los contratos. Habiéndose arreglado todo, Nea llega a salvar el concierto de los pulentos, ahora libres de control mental. Amigos, amigos, antes que disfrutemos nuestras canciones... Yo no diría disfrutar, diría soportar. Quiero decirles una cosa, no crean que la fama es lo mejor del mundo, hay cosas mucho más pulentas, como la amistad. No sé qué tan válido sea decir eso cuando te apresuraste en llegar al estadio repleto de gente para ser ovacionada por el público. Y llegamos a la canción final, menos mal. Somos los pulentos, como no, los joyas del blog, nos gusta el hip hop, yo, yo, yo. Somos los pulentos, como no, los joyas del blog, nos gusta el hip hop, yo, yo. Hola, yo me presento, soy la dea de pulentos y canto todo el tiempo con todo mi sentimiento. Con gualala y danse y al resto de los amigos, rimamos en conjunto, ahí lo ven y yo invito. Mi voz suena así, me llamo y lo vení, con pulentos yo vengo y canto para ti. Es una lástima, porque esa parte hubiese estado bastante bien de no ser porque el ovni abre la boca y no dice nada. Eh... ¿En qué mundo viven los escritores? Esta película es del 2007 y la canción cuando mucho es del 2005. La mayoría de los niños con suerte sabían que es un Atari, los cuales se descontinuaron a inicios de los noventa. La guitarra que suena es del gualala. Es la vieja Mercedes, la gran ruta. ¿A qué vino esa ofensa gratuita enfrente de un estadio lleno de gente? ¿Acaso creen que sus fans conocen a una vecina? Somos los pulentos como no, los joyas del blog, nos gusta el hip hop. Yo, 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 somos los pulentos como no, los joyas del blog, nos gusta el hip hop. Pero la película aún no termina porque Madame Nidia regresa. ¿Cómo le hizo para llegar de su mansión al estadio tan rápido? No importa porque está a punto de desafiar varias leyes físicas. Yo, 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 somos los pulentos como no, los joyas del blog, nos gusta el hip hop. Yo, 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 somos los pulentos como no, los joyas del blog, nos gusta el hip hop. Yo, 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 yo. Ignoremos el portal hacia el infierno que está en pleno escenario y el hecho de que una persona posiblemente haya muerto. ¡Sigamos cantando! Yo, 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 somos los pulentos como no, los joyas del blog, nos gusta el hip hop. Yo, 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 somos los pulentos como no, los joyas del blog, nos gusta el hip hop. Yo, yo, yo. Fin. Y eso fue Los Pulentos, la película. La animación en la serie de Los Pulentos jamás ha sido espectacular, pero la de esta película es sinceramente horrible, sobre todo en las escenas musicales y en las tomas al público. Y lo mismo va para el diseño de personajes, que es increíblemente flojo. Para una película con la gran cantidad de auspiciadores como la que esta tuvo, parece increíble de que se haya hecho un trabajo de tan baja calidad. De hecho, hace que uno se pregunte por qué decidieron cambiar del 3D al 2D, si no se iba a lograr ninguna mejora, porque realmente creo que cualquier capítulo normal de Los Pulentos tiene mucho más que ofrecer que esto. En la serie regular, la voz cantada de Nea es doblada por Anita Tiyu, la ex vocalista del grupo chileno Maquiza, pero al parecer los recursos de esta película no alcanzaron para eso y se usó la voz normal de Nea realizada por Vanessa Silva, incluso para las canciones. La historia es pobre e inconsistente, puesto que parece que se hizo mucho más énfasis en poner un montón de chistes simplones que en desarrollar una trama. Salvo por Nea, Benzo y Madame Nidia, el resto de los personajes no hacen nada de relevancia excepto hacer chistes con sus estereotipos. Los Pulentos podrían haber sido 10 integrantes y hubiese sido lo mismo, pero con más chistes. Incluso, la propia Nea, que es supuestamente la protagonista de esta película, no hace nada. Si no fuese por Ilovny, la historia no hubiese avanzado y la villana hubiese ganado sin problemas. Incluso, es Ilovny la que resuelve el problema al final, no Nea. No la necesitaba salvo para llevar a los animales a distraerla de Madame Nidia. Sobre la música, no hay mucho que decir. Es prácticamente igual que siempre, e incluso hubo un par de cosas que estuvieron bastante bien. Sinceramente, creo que incluso los que fueron fans de esta serie puede que se sientan decepcionados de esta película, que para peor fue entregada como el gran final de la misma. El hecho de que el público objetivo sean niños, no es justificación para no poner esfuerzo en el producto que estás entregando. Al contrario, muchos niños de hoy en día son mucho más exigentes y críticos que hace 10 o 20 años atrás, por lo que el contenido de una película como esta no es suficiente. Soy el Reviver Random, y esto ha sido todo por ahora. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!